Tú sabes que todo el poder viene del cosmos y ahora los puedes tener en tus manos. La tercera presenta Los Caballeros del Zodiaco 10 DVDs de la primera temporada completa Una de las series anime más exitosas de todos los tiempos Viernes junto a la tercera más 2.990 pesos Viernes 20 Primer DVD con material inédito más un póster de regalo